¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que eso, seguramente empiece a subir más epic vlogs al canal, más videos random y tal Porque la verdad es que tengo muchas ganas Mucho menos Y si no habéis estado atentos a mi vida, por así decirlo, fuera de mi canal principal Pues estaréis preguntando qué he hecho estos meses Pues os voy a hacer un resumen Pues he estado bastante activo en mi canal de Twitch En mi canal secundario Me he venido con mis señores, hemos hecho streams cocinando He ganado 5.000 euros jugando al ajedrez Me he vestido decente por una vez en mi vida He cuidado de mis gatos Ahora tengo 3 He ido de vacaciones con 2 viejos sabrosos He visto a Mangel He sido modelo para una marca masiva de moda Y Will Smith sigue sin coger mis llamadas Y bueno, muchas otras cosas Ya os iré contando poco a poco Pero hoy, hoy quiero hacer algo especial ¿Y qué será eso? ¿Un vídeo con Mangel? ¿Eh? No Lo que vamos a hacer hoy es ver vídeos que nunca llegué a publicar en Youtube Vídeos muy turbios Vídeos muy oscuros Vídeos que nunca deberían haber salido a la luz Pues bien, como muchos sabéis Mi canal secundario Que ahora es el secundario Realmente fue mi canal principal Cuando empecé en Youtube Y no os estoy exagerando, ¿vale? Esta cuenta me la abrí en 2005-2006 Que creo que es cuando empezó Cuando se creó Youtube, básicamente Y claro Antes de ser Youtuber, por así decirlo Y subir vídeos como los de Skyrim Que fueron los que me hicieron ser Youtuber Pues Subí otras cosas Pero claro Fui rápido en borrarlas de la faz de la Tierra Para que la gente no pensara cosas raras Aunque bueno, ahora pensándolo Es parte de mi historia Y... Y... Joder, estoy orgulloso Estoy orgulloso Porque empecé en Youtube Nada más lo abrieron Y... No serán los mejores vídeos Pero les tengo mucho cariño Vamos a empezar Por algo que nunca he enseñado, ¿vale? Y es El primer vídeo Oficial De la historia Que subí A mi canal Vale, como veis Aquí está En privado Naruto PSP In-Game 4 de mayo De 2006 Vamos a ver que se cuece Para, 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 para Vale, hay muchas cosas que hay que explicar aquí Pues como podéis ver Este es mi primer vídeo Y empecé Por un gameplay Pero no un gameplay cualquiera Un gameplay grabado Con la cámara de mi Nokia De hace 20, 25 años Grabando directamente a la pantalla de PSP Sin comentarios Sin calidad Y absolutamente Sin nada Literalmente Era la descripción perfecta De un niño rata Y un sucio otaku Que le encantaba a Naruto Y orgulloso de ello Y orgulloso de ello ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera por mí Como veis Bueno, es un vídeo que Tardé un poquito en borrar Pero no lo vio mucha gente Y tiene 10 dislikes No sé por qué No sé por qué Tiene 10 dislikes Alguien me lo explica Alguien me lo explica Porque literalmente No he hecho clickbait El título se llama Naruto PSP In-Game Y es literalmente Lo que les he ofrecido En fin La hipotenusa Vale, como veis aquí Pues tengo varios vídeos En oculto Alguno es como el de Naruto Era literalmente Grabando el Saints Row El primer Saints Row De la historia Multiplayer Live Ojo Después subí una canción De Keisio Y este ojo Ojo con este Antes de que existiera TikTok Y de que existiera cualquier otra cosa Fui el primero O de los primeros en España En subir Un vídeo Recrupulación de memes Que en esa época La palabra meme No existía ¿Eso no era Roberto Carlos? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Cuándo subí esto, gente? ¿Cuándo subí esto? En 2006 también El 23 de octubre de 2006 O sea, yo ya Aquí tenía 16 años Alcalde, dame una casa Versión loquendo Así es Fui de los primeros youtubers En usar loquendo Hola señora ¿Puedo pasar? Pase usted ¿Qué tal? Un Muy mal, muy mal Si porque me voy Ya pone con la regla Y estoy muy malamente hija No me juzguen, ¿vale? Tenía pocos años Era joven y inexperto Hostia, qué fuerte, tío Hace mucho que no veía esto, tío Esto es un tráiler que hice Con mi Con mis amigos Era un trabajo De fin de curso, ¿vale? Lo llamamos The Game Movie Tráiler 693 visitas ¡Dios! Es que esto nunca lo he llegado a publicar Esto nunca lo llegué a publicar Esto, bueno Gente, ¿os acordáis la historia Que os conté hace mucho tiempo De que una vez me arrestaron en Noruega Por llevar armas Fue por culpa de De esta película Era un arma de juguete Era un arma de juguete Pero claro Estábamos ahí Grabando y tal Con la pistola en mitad de la ciudad Y claro La gente Pues llamó a la policía Y casi nos arrestan Wow Que profesional Universidad Oh Deion Mía, 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 mía Eso y yo Esa era mi casita de Noruega Dios, el corte militar, ¿eh? Corte CR7 Dios Esa fue la pistola Que nos trajo tanto Esa es mi Nokia Lo estáis viendo Con eso grababa el vídeo La PSP Con esto Eso es un gran amigo mío También No 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 Vale Fumaba ahí Para hacerme el chulo Lo reconozco Quería fumar Para hacerme el chulo En el trailer de la película Ya está ¿Qué vais a hacer? ¿Denunciarme? La puta es que esto Tiene copyright ahora Y no lo voy a poder poner El sonido, tío Es la hostia Yo que sé Puedo dejarlo ahí En la descripción O algo El vídeo Si queréis Ahora viene Esto Por culpa de esta escena Fue Por la que llamaron a la policía Y me acuerdo que Madre mía La policía nos llevó de vuelta Al instituto Hablaron con el director El director nos echó la bronca Y bla 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 Pero bueno Entendían que Que bueno Que tampoco sabíamos Que era tan grave Llevar una pistola de juguete ¿Sabes? Es que a ver La pistola parecía muy real Hay que reconocerlo Pero bueno Aprendí una lección ese día Aprendí una lección Siguiente vídeo Oh no, Dios El Rubius en Japón Globo mágico Hostia Es mi primera vez en Japón Esto no lo ha visto Absolutamente nadie Solo 2.800 personas Tío Qué fuerte 29 likes Ole Esto me recuerda mucho A las fotos estas Que se han hecho virales Ahora de yo en Japón Y era justo este viaje No sé qué ha pasado Con estas fotos Pero han explotado De repente Y hay mucha gente Como que Las Está como Tomando como referencia En plan de Estilos que molaban De esa época O algo así ¿Sabes? Hay también muchas niñas En plan diciendo Eh Ojalá tener un novio Como Rubius 2009 No sé, no sé Pero vamos a ver el vídeo A ver Este globo Va a hacer que hable Japonés Perfectamente A ver cómo funciona Así Arigató Konshiwa Tengo ni puta idea De lo que estoy diciendo Pero bueno Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Pero a la vez Un poco entrañable No acuerdo de ese viaje Fue muy bonito Pero sí O sea Esto literalmente Nadie me había visto La cara todavía ¿Sabes? Y esto lo oculté Ultra rápido Por eso tiene solo 2000 visitas ¿Sabes? Que fuerte tío What the fuck ¿Qué coño tengo aquí? Ah, esto es una animación A ver, a ver, a ver Sí, esto es un test facial Que hice para cuando estudiaba 3D y tal No hay nada más tóxico y letal que un niño humano Hostia, eh, no se me ha dado mal Bueno, y poco se habla Este sí que es un vídeo que está público Y lo puede ver todo el mundo Pero Es un vídeo que Eh En ninguna parte Hispanoalante Por así decirlo Eh Explotó Pero fue mi primer viral Mundial Por así decirlo Aquí ya lo había conseguido, gente Aquí ya Fue la primera y última vez Que me hice viral En el extranjero Y fue en 2010 Y fue Con un vídeo llamado Superhappyozil Este es el vídeo Este vídeo Por alguna razón Explotó Explotó Sobre todo en Reino Unido O sea, si vas a las estadísticas del vídeo Puedes ver que en el Reino Unido Como que muchísima gente vio este vídeo Y de hecho De hecho Creo recordar Que me dijo KSI Un youtuber Gigantesco Extranjero La primera vez que le conocí Me dijo que Había visto este vídeo Y yo me quedé flipando En plan De Dios santo ¿A dónde he llegado a este vídeo? ¿Sabes? Ah Así que eso He enseñado hoy cosas Que no había enseñado en mi vida Y bueno No sé cómo se ¿Por qué hay un USB Que está sonando en mi PC Todo Ahora te voy a ver Ahora te callas Pues eso Espero que os haya gustado este vídeo Dentro de poquito Traeré más cositas Ya sabéis Lo prometido es deuda Hasta que no Lleguemos a 50 millones de suscriptores No voy a parar No voy a parar Así que ya sabéis Si os ha gustado Dadle un like a este vídeo Suscribiros Y Nos vemos en el siguiente No tengo ni puta idea De lo que estoy diciendo Pero bueno Suscribete Y dale a like Si quieres Suscribete Y dale a like Si quieres Ni ni no 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 No ni no